Escuchamos rápidamente declaraciones del ministro Vizcarra, en vía El Salvador. La Contraloría es muy buena, y así como se ha pronunciado esta semana, quisiéramos que cada dos o tres meses nos vuelva a evaluar, porque si es que todos ponemos los ojos en este importante proyecto, nos da la seguridad que vamos a terminar a tiempo. Que es un gran reto, pero que estamos dispuestos a asumirlo, y que tenemos la confianza que lo vamos a lograr. ¿Eso ha habido cuestionamiento justamente acerca de esos 16 millones de consultorías para estudios previos, para preinversión, y que todavía no han tenido resultados? Claro, es que por eso lo que hay que diferenciar bien, la etapa donde hemos encontrado los ojos panamericanos, si hay algo de motive crítica, o quizás una denuncia que se haga, nosotros siempre actamos con total transparencia. ¿No es un gasto excesivo de 16 millones de consultorías? Es que tiene que justificar quien lo asumió eso, que ha sido la anterior administración. La anterior administración asumieron esos costos. Nosotros estamos haciendo un corte desde que hemos entrado, y obviamente encontramos un plan maestro que lo podemos optimizar. Entonces lo hemos optimizado, mejorándolo, pero la Contraloría en esta evaluación nos compara con el plan maestro anterior. Entonces haremos llegar a la Contraloría los nuevos documentos para que nos comparen y evalúen con el cronograma que tenemos. Ese plan maestro anterior está desfasado, porque pasó tiempo y no se ha cumplido. Entonces nosotros hemos hecho un nuevo cronograma que ajusta los plazos para llegar exactos con una holgura a los Juegos Panamericanos de 2019, y entonces ahí queremos que la Contraloría esté de la mano con nosotros, como la sociedad en su conjunto y los medios de comunicación, que están todas las sedes abiertas para que vayan yendo a ver cuáles están más avanzadas y cuáles están retrasadas. ¿Cómo se van a convocar las licitaciones para la ley? Sí, vamos a cumplir. Por eso hemos venido aquí de manera simbólica, porque esta sede, este componente, es el que tiene más plazo para construcción, porque vamos a empezar de cero, tenemos un terreno que no tiene ni siquiera movimiento de tierras, que tiene todavía vegetación que va a tener que ser removida y removida, no con tractor, o sea, los árboles que se encuentran van a ser trasplantados a zonas que no se van a tocar, entonces se va a respetar todo el área verde. Entonces, esta área es la que nos demanda más tiempo, entonces esta es la prueba de fuego. Si la vía Panamericana se termina, por supuesto que podemos terminar todo lo demás, porque los plazos de los otros componentes son menores, entonces entran dentro del plazo de vía Panamericana. En relación a lo que ha dicho el congresista Víctor Andrés Hatice Díaz Perlaúnde sobre la posible interpelación, él ha dicho que no solamente habría que interpelarlo, sino censurarlo. Mire, esa es una potestad del Congreso, estamos en un país democrático donde respetamos las competencias de cada poder del Estado. Si el Congreso lo termina, tendremos que aceptarlo, tendremos que ir y tenemos que participar. Lo que sí, nosotros somos claros en rechazar enérgicamente las afirmaciones que se han hecho sin sustento alguno. El día de hoy, pongo en su conocimiento, que estamos presentando una denuncia a la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Segundo Tapia, precisamente contra las declaraciones inexactas, contra las declaraciones sin sustento que ha hecho el congresista que usted hace mención, que no las voy a responder, porque son de tal bajeza que no merecen responder. ¿A través de un documento? Sí, por eso, o sea, no voy a responder. Lo único que digo es de que las afirmaciones son tan ligeras, tan temerarias, que obviamente amerita una denuncia, porque no se puede permitir que una persona, escudándose en su condición de congresista, que una persona, excusándose en función de esa potestad, esa protección que le da el sistema, pueda injuriar, pueda difamar. Eso se tiene que corregir. Los congresistas tienen que dar ejemplo en comportamiento, tienen que hablar con la verdad, y esto, por eso, ha ameritado que el día de hoy presentemos una denuncia. ¿Cómo se explica la presencia de Carlos Vargas precisamente en esta reunión? Por eso, absolutamente claro, al señor Carlos Vargas, yo lo he conocido ya como ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando en la primera reunión, para ver precisamente los principales proyectos que tiene en su cartera el Ministerio de Transportes, vimos que había un contrato para el proyecto Aeropuerto de Chinchero, que se había firmado dos años antes. El contrato se firma en el año 2014. Nosotros ingresamos al gobierno dos años después, en el 2016. Y obviamente, un proyecto importante, recién en el ejercicio de mis funciones de ministro de Transportes, citamos a los representantes legales que fueron al Ministerio. Yo la única vez que me he reunido para tratar el tema específico de este contrato, ha sido en las oficinas del Ministerio de Transportes. Nunca he tenido reunión antes. Yo no conocía al señor Carlos Vargas en la campaña electoral, y como ha dicho, los responsables que han llevado la parte económica, no ha contribuido económicamente, no ha contribuido con personeros. Nosotros, en absoluto, y eso está descartado absolutamente. Nosotros, como plancha presidencial, acompañando al candidato, Pedro Pablo Kuczynski, hemos asistido a cientos de reuniones públicas. Y a cada reunión que íbamos, obviamente, nos pedían fotos con los presentes. No tenemos nosotros conocimientos de quiénes participan en esa foto. No, no ha habido. Y decir y manifestar que era, que ha dado un, ha dicho, que ha dado cientos o miles de personeros, o sea, un ejército de personeros, o sea, falta completamente la verdad. ¿Qué ha financiado? Falta la verdad. ¿Qué ha coordinado conmigo? Porque sí, yo fui jefe de campaña. O sea, nunca he coordinado, no lo conocí a ese señor hasta que asumí el cargo de ministro y por el desempeño de su función trabajamos precisamente. Entonces, después, con premisas falsas, con supuestos falsos, luego emite calificativos, creo que es de suma irresponsabilidad, más aún, ostentando el cargo que tiene. A estas críticas también se ha sumado la bancada de Fuerza Popular y también el Partido Aprende. Sí, yo respeto a todas las opiniones. Sabemos que somos funcionarios públicos y estamos nosotros expuestos a la crítica. Y las aceptamos las críticas. Mucha crítica es buena y positiva que nos hace cambiar rumbo. Pero tiene que ser, estoy dispuesto. Ya fui al Congreso. A pedido nuestro, nosotros pedimos a la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, participar en la reunión permanente y por cinco horas expusimos en lujo de detalles el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Y estamos dispuestos a ir nuevamente para sustentarlo. Estamos seguros que la adenda que se ha hecho a un contrato que lo firmó Ollantumala, dos años antes, un mal contrato que ya la Procuraduría del Ministerio de Transportes ha denunciado penalmente a los responsables de ese contrato. Eso se está corrigiendo en esta adenda. Lo único que pretende esa adenda es ahorrar 500 millones de dólares al Estado peruano. 500 millones que sale del bolsillo de todos nosotros. Eso es la adenda. Entonces, me parece sospechoso que cuando ahora estamos discutiendo cuántas adendas se han aprobado en las IRSA. ¿Cuántas adendas? Y esos cuantos miles de millones han significado de aumento del costo de los proyectos. ¿Y dónde está ese congresista para denunciar esas decenas de adendas que aumentaban el costo de las obras? Esta adenda del Aeropuerto de Chincheros disminuye, ahorra al Estado más de 500 millones de dólares. Y eso lo podemos aclarar y lo podemos sustentar en el Congreso, en el Colegio de Ingenieros, a la Sociedad Civil, a la Contraloría. La adenda del Aeropuerto de Chincheros, que es una adenda que corrige un contrato mal hecho. No firmado por nosotros. El contrato lo firmó dos años antes que lleguemos, la gestión del presidente Yantumala. Y esa adenda disminuye, ahorra. ¿Están buscando que la mirada vaya hacia esta adenda y se dejen de criticar las adendas de los gobiernos pasados? No sé. Eso ya es interpretación y análisis que deben hacer ustedes. Nosotros decimos que la adenda ahorra más de 500 millones de soles al Estado. Es una adenda que beneficia al Estado, que beneficia al Cusco y que beneficia al Perú, y lo podemos sustentar donde sea. Y lo que queremos decir es que estamos dispuestos a ir cuantas veces nos llamen para aclarar este tema. Pero no vamos a permitir que en base a afirmaciones sin sustento, comiencen o traten de denigrar o desprestigiar a personas que eso no es lo que corresponde, y menos viniendo de gente, políticos que van a dar el ejemplo. Permítame, por favor, cambiarle de tema. ¿Qué va a pasar con los proyectos de irrigación, por ejemplo, en el norte? Nocha y Mochic, tercera etapa paralizada, más de 1.600 trabajadores han prácticamente perdido su trabajo. El proyecto Olmos. ¿Qué está haciendo el gobierno para negociar precisamente la salida de Odebrecht y de sus socias en estos proyectos de irrigación? ¿También por fuera? Precisamente, recuerden que salió un decreto urgencia para encontrarle una salida para que estos proyectos... Hay que buscar el equilibrio. Que el proyecto, que es de beneficio para la población, no se paralice. Pero que Odebrecht, cuando quiera vender su participación, esa venta quede en el Estado hasta que no pague todas sus acreencias. Porque no puede ser de que Odebrecht diga, muy bien, me voy, vendo mi parte, y después, cuando se le tenga que cobrar, ya se desapareció y la plata desapareció. Entonces, lo que se trata es buscar ese equilibrio. Para eso se ha emitido un decreto de urgencia y que se está actualmente, a través de una comisión de la PSM, tratando de fijar un reglamento. No, o sea, el tema conceptual de cómo se va a tratar para que no se paren los proyectos, pero proteger el dinero que puede ser de procedencia... ¿Por ejemplo, Chaymochic está exigiendo una venda de 100 millones? Por eso, eso está viendo una comisión. Yo puedo referirme ya con detalle a los proyectos de mi sector, del sector de transporte. ¿Y qué va a pasar con las empresas socias de Odebrecht, Gran y Montero, de Nagas, por ejemplo? ¿También van a ser impedidas de participar con el Estado, de poder licitar? Actualmente, la restricción es para Odebrecht, porque sus propios directivos han reconocido que han cometido actos de corrupción. Lo que tiene que ser, a través del Ministerio Público, Poder Judicial, ver si eso compromete también a las empresas socias. Eso ya es un trabajo que corresponde al Ministerio Público. De momento, las empresas socias peruanas no están impedidas de licitar ahora mismo con el Estado. Mientras que no hay una restricción formal que puede venir del Ministerio Público o del Poder Judicial. Entonces, pero, obviamente, si han trabajado de la mano con Odebrecht, que ha aceptado que ha cometido actos de corrupción, merecen una investigación profunda para ver cuál es el nivel... ¿En el caso de Nadine Heredia, cómo analiza usted desde el gobierno? Hay que respetar las investigaciones del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que... y nosotros somos respetuosos. Lo que determine, hay que respetarlo, pero tiene que ser un Ministerio Público que trabaje de manera diligente, objetiva e imparcial. Y lo que corresponda, como se ha dicho ya más de una vez, aquí nadie tiene corona. Las investigaciones tienen que ser por igual para todos, para tratar de recuperar la confianza en la población y pueda ver la población que no todos son corruptos. Entonces, hay que diferenciar y eso es una labor muy grande que tiene que hacer el Ministerio Público. No, yo solamente agradecerles y decirles... Sobre la vía expresa, usted ha dicho que la vía expresa va a estar lista también para el 2019, la continuación de la vía expresa hasta la Panamericana Sur o no? La vía expresa, la continuación, es una obra prioritaria para Lima. Es de competencia del municipio de Lima Metropolitana. Hemos tenido una reunión la semana pasada para ver qué salía damos y qué cronograma tenemos para trabajar. Entonces, lo que hemos definido es que sí la vamos a trabajar. Pero el cronograma exacto de ejecución lo vamos a definir en las próximas semanas o días. Porque hacer la vía expresa completa, porque es una continuación de la vía expresa que tenemos, que a los extremos es para vehículos y al centro es para transporte masivo, el metropolitano. En consecuencia, surgió una idea de que por el tema de afectación de viviendas que hay en todo el ancho, podría hacerse una de las alternativas en dos etapas. Correr primero la parte central para extender el metropolitano, en la vía expresa, hasta la Panamericana Sur. Eso en una primera etapa, mientras que se va haciendo la expropiación de los terrenos para luego hacer la parte de vehículos particulares. Esa es una alternativa que podría ser... No, eso el cronograma, por responsabilidad, lo tendría que decir el municipio, que es el que tiene competencia, pero estamos en coordinación con el Ministerio de Transportes para trabajar conjunto. Trabajar conjunto, así como hicimos el puente en la avenida Prialé, que inmediatamente ante la emergencia no tenían puente. Y nosotros, el Ministerio de Transportes, puso el puente para recuperar nuevamente la transitabilidad en la avenida Prialé. Nosotros, así. Y por eso, está bien que presten atención a temas importantes, pero actualmente el Ministerio de Transportes está trabajando de manera simultánea en más de 200 proyectos en todas las 24 regiones del Perú. Y seguramente yo quisiera que presten la misma atención a esos proyectos, porque son igual de importantes a los que hemos comentado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por el contacto. Escuchamos las declaraciones del Vicepresidente de la República, titular de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, entre otras, sobre el tema Chinchero, que ha tenido una recarga en los últimos días a partir de esta publicación, de una foto donde sale el señor de Cunturhuasi en un evento donde también está Cuching. Las fotodenuncias, que son un signo de nuestros tiempos.